¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo sobre el DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy tengo que aclarar varias cosas y tengo que aclarar varias cositas con fuentes oficiales acerca de este DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, ya que muchos me estáis preguntando y muchos de vosotros a través de las redes sociales como Instagram o como Twitter me estáis pasando la última hora, la última noticia que está siendo rumoreada a través de Dragon Ball Xenoverse 2 y esta noticia es la siguiente. Al parecer en una scan de la V-Jump, al parecer digo, en una scan de la V-Jump, la vamos a analizar aquí, luego voy a dar una última hora sobre el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, del DLC 13, para aquellos que lleguen al final del vídeo. Muchos de vosotros se ha especulado sobre un rumor de un nuevo personaje, este sería Broly con armadura, ¿vale? Esto es lo que vamos a tratar aquí en el vídeo de hoy, así que bienvenidos al canal de los Saiyans, se están cambiando muchas cosas, el logo, la forma de hacer los vídeos, ahora vais a ver nuevos rótulos, vais a ver nuevas cosas en el canal, lo quiero hacer de forma mucho más profesional, como ya digo, y ahora mismo os voy a comentar, vamos a tratar, pues lo que se está tratando sobre el DLC número 13, que es esa imagen enigmática, esa imagen misteriosa sobre la armadura, y luego voy a dar la última hora, como ya digo, noticia oficial desde el núcleo de Bandai Namco sobre el DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, para poneros en situación, os tengo que lanzar la última imagen, la última scan de la V-Jump, que es esta, que va a aparecer aquí, ¿vale? Yo la tengo en grande, pero ahora mismo vamos a ver la última scan de la V-Jump, que es chiquitito, que es nada más y nada menos que esta scan que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Al parecer, dentro de unas imágenes de esta scan, de esta hoja, se ha filtrado la armadura de Broly, ha empezado a correr un rumor, y este como es un canal de los Saiyans, y un canal donde a partir de ahora las cosas se hacen bien, se trabaja con humildad, se intenta no molestar a los compañeros youtubers, evitar problemas, vamos a hablar sobre esta imagen, y luego, como ya digo, voy a dar la última hora sobre ello, ¿no? Y así va a ser en el canal, a partir de ahora las noticias se van a dar en este canal. Para ello vamos a hacer la imagen mucho más grande, al parecer, según usuarios, esta imagen que estáis viendo al lado de la cabeza de Gogeta, Gogeta con los puños haciendo la habilidad, no, sino la superior, al parecer se podría apreciar cómo tiene Broly una armadura, es un Broly con una armadura, un Broly en estado base, y esto significaría que entra un nuevo personaje a Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Esta es la última filtración, me estáis enviando muchísimos mensajes acerca de esto, sobre la posibilidad de que esté Jiren Full Power, esté Gogeta Super Saiyan y Transformable en, Gogeta base y Transformable en Super Saiyan y en Super Saiyan Blue, y al parecer esta imagen está dando la vuelta a toda la comunidad de Dragon Ball Xenoverse para identificar que, bueno, que va a estar Broly con armadura en el canal, incluso en el juego, quiero decir, incluso que va a haber una historia de Broly, ¿vale? Todo esto se está rumoreando en la red, y por eso es necesario realizar este vídeo, para que sepáis toda la información sobre el caso del Xenoverse 2, del DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Vamos a volver a poner la imagen otra vez en pantalla, para que la veáis, la imagen corresponde a una scan de gameplay del DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, y ahora os voy a dar mi opinión. Mi opinión es que en esa imagen no se aprecia absolutamente nada, no se puede apreciar nada, ni que haya una armadura, ni nada por el estilo, no se aprecia nada, pero sí que tengo la última hora aquí en el canal, desde el núcleo de Bandai, desde Japón, acerca del DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Al parecer, al parecer, me confirma Bandai Namco, que me confirma Bandai Namco, ojo cuidado porque esto es muy importante, que los personajes jugables a partir de ahora del DLC 13, que están confirmados son Jiren Full Power y Gogeta Base transformable en Super Saiyan. Bandai Namco me dice que por ahora no hay ningún Broly en estado base con armadura como nuevo personaje del roster de Dragon Ball Xenoverse 2. Me confirma Bandai Namco desde el núcleo que no hay ningún personaje Broly Base en el DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Por el momento habrá que esperar, pero de momento Bandai Namco se niega y dice que no, que no hay ningún personaje para este DLC apodado como Broly Base. Y, última hora también, y me dicen que atentos a los dos próximos meses, al próximo mes en especial, porque podríamos ver las votaciones de los personajes de Dragon Ball Xenoverse 2. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Tenéis el vídeo de Dragon Ball Legends de ayer con la nueva actualización, estética, con bastantes mejoras. Hoy, si puedo, subiré un poquito de Dragon Ball Z Dokkan Battle, los 350 millones de los summons que os prometí. Y vamos a estar siempre dando contenido y dando caña a Dragon Ball Xenoverse 2. Más noticias y más información sobre Xenoverse 2, DLC 13 y otros juegos de Dragon Ball, aquí en el canal, todos los días y muy pronto. Ojo, cuidado, activad la campanita y seguidme en redes sociales para más videojuegos, para más cositas del mundo gaming, en canal secundario y el canal de Twitch, donde emitiremos todas las noches que podamos, aquí, en el canal de Twitch y en el de YouTube. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!